A la cortocircuita de conexión Otra vez el mano vacía dentro para Otrejo Vamos con Otrejo Otrejo es por la persona dentro de la área Viene Otrejo no pisa ¡Otrejo! 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 ¡El tigre! ¡El tigre! ¿Para qué ha salido? ¡Para marcar el gol del empate! ¡Al minuto de salir! ¡Para marcarlo! ¡Le falta remancha contra el gol! ¡Falta, falta! ¡Y el oro! ¡Se ha sacado el oro! ¡Otrejo! ¡Para marcarlo! ¡Para marcarlo! ¡Para marcarlo! ¡Para marcarlo!